Grabar, ahí está. Ok, ¿revisaron las presentaciones del tema 3.2 y 3.3, chicos? La verdad yo no los encontré, pensé que no los había subido. Ok, en Canvas, si se van a la página de inicio o a la sección de módulos, cualquiera de las dos es la misma, tienen ahí todos los temas que hemos revisado, tienen todas las presentaciones y está el 3 Marketing 2.0. Están los temas abiertos, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. ¿Pueden checar si los tienen disponibles? Digo, tendrían que tenerlos, pero... Este, sí, yo acabo de checar y sí ya está, pero el viernes no está. Porque sí aparecen por unidades, ¿no? Pero no me aparecen. Y bueno, no lo chequé durante la clase, lo chequé despacito. Ok. Bueno, si no, pues está el recurso, ¿verdad? Entonces, algunos de los aspectos que van a ver en el 3.2, vamos a checarlos de forma resumida. Entonces, están los, perdón, los elementos para aumento de ventas en comercio electrónico. Entonces, hablamos acerca de los principios de una tienda en línea, ¿va? El diseño, en cuestiones de diseño, tienen que tener un diseño intuitivo y accesible. ¿Qué significa intuitivo? Que yo no necesito una guía para poder realizar una compra. Que me puedo ir guiando simplemente viendo la página. ¿Va? Esto significa ser intuitivo. Cuando ustedes se encuentran con un software intuitivo, es un software en el que no necesitan tanto el saber o el tener un manual de usuario para poder utilizarlo, ¿va? Simplemente viendo el software pueden ustedes hacer o desencadenar una acción, ¿va? Decorada con los contenidos propios, ¿va? Aquí va desde sus colores institucionales hasta el uso de, no sé, fotografías propias, logos propios, etc. ¿Va? Todo lo que los identifique a ustedes, pero que no sea copia de otros sitios. Pueden personalizar los colores, pueden personalizar las fotos, los logos, pueden personalizar los logos. Todos los elementos que están dentro de su tienda. Es importante que ustedes aprendan a combinar los colores para crear una visión cálida y agradable. Es decir, no se vayan tanto a colores así súper chillantes. Ni tampoco a colores súper, no sé, como en tonos de grises, como súper opacos. Sino más bien, pues, se encuentran en un equilibrio, ¿va? En general, los botones de acción, es decir, aquellos botones que hacen algo, en especial enfocados a la compra, deben ser botones anaranjados o verdes. Y que, bueno, pues, igual tengan un orden en sus menús para que el cliente no ande despistado por ahí viendo cosas que en cierto punto o en cierto momento, pues, no le interesan. Hablamos en este aspecto de usabilidad. La usabilidad implica el ver qué tan usable es una página web. Qué tan fácil, qué tan intuitiva, qué tan comprensible es esta página. Para ello, para tener una mejor usabilidad, pues, nuestro contenido debe estar claro. El catálogo de productos, visible desde el principio. Por eso es que les decía, establezcan la tienda como la página inicial. Que puedan acceder al carrito de compras de forma fácil. Ejecuten un proceso de compra enfocado al producto. Si tienen varios productos, métanle por ahí un buscador que sea potente, que te pueda buscar con base en... Tanto en la descripción del producto, como en los atributos de este. ¿Va? Y generen fichas de producto detallada. La ficha de producto es la página del producto en sí, en donde tú diste de alta tu producto y escribes una descripción bien detallada de tu producto. De modo que el usuario, cualquier pregunta que le pueda surgir, la pueda responder checando directo la ficha del producto. ¿Va? Es importante que la página sea, pueda ser accedida por el mayor número de personas. Más que el mayor número de personas, yo diría, la mayor cantidad de dispositivos. Que pueda ser accedida y se vea de forma correcta. Desde una página que estás visualizando en un navegador de una computadora de escritorio. Como en tu dispositivo móvil. ¿Va? Generen fichas de productos destacados, texto óptimo y etiquetado de imágenes. Aquí el etiquetado de imágenes no significa que la imagen tenga etiquetas en marca de agua o algo por el estilo. Sino más bien está enfocado a que el nombre de tus archivos corresponda con lo que estás mostrando. Porque también, por ejemplo, Google te da mayor posicionamiento en una imagen. Por ejemplo, si el título de la imagen o si el nombre del archivo de la imagen, pues está relacionado con lo que la imagen muestra. Es importante este diseño y usabilidad porque generan mayor credibilidad. Recuerda, recordarán ustedes que, pues son nuevos. Entonces, la gente, en un principio, difícilmente va a creer en ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es generar esta credibilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues a partir de un diseño. A partir de ser una página transparente en donde muestran todas las políticas y todas las garantías que poseen o que están brindando a sus usuarios. También es interesante si ustedes agregan cuántas personas han utilizado sus servicios. Esto pueden hacerlo a través de algún complemento o bien a través de una sección de opiniones. Entonces, aquí la sección de opiniones, si bien hay por ahí una opción que ustedes tienen en el WooCommerce para que el usuario meta su opinión al respecto de un producto, es mejor si ustedes rentan un servicio externo que agregue estas opiniones. Porque va a generar mayor credibilidad. Si yo veo que en la página de Laura hay opiniones, pero ella misma las administra, yo puedo pensar que Laura por ahí está aplicando cierto filtro y solamente me está dejando ver opiniones buenas. En cambio, si es un tercero o una página externa, yo voy a tener mayor seguridad de que esa página externa está mostrando opiniones reales. Y no que solo está filtrando las opiniones buenas para mostrarlas en la página. ¿De acuerdo? Y bueno, también sus sitios deben ser sitios persuasivos. Es decir, sitios que convenzan al cliente de que ustedes son una buena opción de compra. Para ello, pues pueden utilizar el buscador interno, facilitar el acceso a productos, ofertas, productos más solicitados, tener marcados, marcados, no sé, como en un espacio especial, los productos más solicitados, los productos que ustedes recomiendan, o incluso crear paquetes o combos de productos. Aquí puede que ustedes vendan un solo producto. Vendan los combinados. ¿Va? Es decir, sobre su producto, creen como combos. Como por ejemplo, con los cubiertos. Tú puedes tener la oportunidad de comprar una pieza de un cubierto, es decir, una cuchara, un tenedor o un cuchillo. Pero también tienes la oportunidad de crear o de comprar directo un paquete, o, no sé, de comprar 12 paquetes, o 10 paquetes de un solo golpe. ¿Va? Y todas estas características ya aplicadas o enfocadas directo a su sitio web, pues les van a dar lo siguiente. Van a tener un homepage o una página de inicio que debe generar una imagen confiable. ¿Va? En el footer, o en el pie de página, ustedes es en donde deben agregar informaciones legales, información legal y redes sociales. ¿De acuerdo? El encabezado y el pie de página deben ser los mismos en todo el sitio. Entonces, esta es una muestra de su homepage de una forma adecuada. Estos no son diseños que yo propongo. En realidad son diseños ya estandarizados que a partir de otras investigaciones se ha mostrado que ofrecen mayor facilidad para los usuarios de tiendas electrónicas. Entonces, hasta arriba en tu encabezado, el acceso a tu carrito de compra, siempre visible. Un logo, un logo, un, perdón, un logo, un eslogan, un menú sencillo, un encabezado en el que puede estar una imagen o un carrusel de imágenes que te llevan directo a productos. Y posteriormente, pues ya tu pie de página que puede contener referencias acerca de información legal, algunos clientes o métodos de pago que aceptes y tus vínculos a redes sociales en caso de que los tengas. Sus páginas de categorías, en caso de que vendan productos diferentes y de diferentes categorías. Misma cabecera, mismo pie de página. Lo que va a cambiar es el contenido. Donde en el contenido central, pues van a incluir un grid de resultados de sus productos, pero solo de los productos de esta categoría. Es importante que en la página de categorías, pues indiquen de forma clara en qué categoría están. Respecto a las páginas de sus productos o en la página en donde dan de alta su producto, debe tener respuesta a todas las preguntas que hace el cliente. Esto lo revisábamos hace un momento. Es importante dejar claro el producto que se está vendiendo. Aquí es importante. Hemos visto en algunas páginas, como por ejemplo, no sé si han checado, por ejemplo, alguna vez Wish. Wish tiene publicidad bien engañosa respecto al producto que vende. De repente, te están vendiendo una funda para tu celular, pero ponen el celular y 20,000 accesorios. Entonces, pues te hacen pensar que estás comprando un celular. Lo mismo hacen, no sé, con pantallas. Te venden el soporte para la pantalla y te pintan ahí más fotos de pantallas que de soportes. Entonces, terminas sin saber qué estás comprando o terminas haciendo compras erróneas. Sobre todo si, por ejemplo, te estoy vendiendo un soporte que cuesta 5,000 pesos, digo, ya es fácilmente confundible con el costo de, no sé, de una pantalla quizás de 32 pulgadas. ¿Va? Entonces, deben ser claros en ese aspecto. Pues, de ser posible, incluyan videos, muestren distintos usos para el producto, sean claros con el precio. Si es posible, incluyen la valoración de algún experto. Aquí, por ejemplo, si Carla está vendiendo las lámparas, pues sería bueno que hablara con un experto, que este experto en ese tipo de lámparas le escribiera una reseña y a cambio Carla, pues, pega un link hacia la web personal de este experto. ¿Va? Hacen como un intercambio. Entonces, eso sin duda va a mejorar la credibilidad sobre tu producto. Es importante contextualizar lanzamientos nuevos o nuevos productos y mostrar productos o categorías relacionadas. Aquí van a existir dos tipos de relación con cada producto. Uno es de productos similares. Es decir, por ejemplo, yo estoy vendiendo una taza. Yo estoy vendiendo una taza y te muestro como productos similares 20,000 tazas más. De este modo, pues, ya sin por alguna razón no te gustó la taza que te estoy ofreciendo, puedes elegir alguna otra taza y no pierdo la venta. La otra relación con un producto son ventas cruzadas. Las ventas cruzadas son otros productos diferentes que complementan al producto que te estoy mostrando. Entonces, si te estoy vendiendo una taza, te puedo mostrar la cucharita para que le muevas a esa taza. Te puedo mostrar una jarrita. Es más, te puedo mostrar hasta el té o el café con el cual vas a utilizar esa taza. ¿Sí me explico, chicos? Entonces, esos son los dos tipos de relaciones. Y lo preferible es que si ustedes venden varios productos, pues, puedan lograr esto. Puedan lograr tener productos similares y cruzados. Cuestiones que no tienen que hacer en la página de su producto. Una, no escriban el mismo nombre de su fabricante. Si estoy vendiendo la LG, no sé, normalmente vienen con una U, las pulgadas y algunas otras características en el mismo nombre. Es como un código. No escriban ese código. Agreguen productos o títulos propios. ¿No? Super LG, Smart, de 60 pulgadas, por ejemplo. No copien las características del fabricante. Como usuarios o como compradores. Pues, no, de entrada ni las vemos. Ni tampoco este. Es raro el que las ve, pero igual no es como tan personalizado. No te orientas al cliente cuando copias las características de los fabricantes. ¿Va? No sé, a mí me sirve más que para venderme este celular me digas, con este celular vas a poderte sacar fotos bien padres para tu Insta, a que me digan, este celular tiene una cámara de 50,000 megapíxeles con una resolución de tanto y son cinco cámaras bifocales o cosas así. Porque son términos que ni conozco, ni entiendo, ni me interesan. A mí dime si me puedo sacar fotos bonitas o no. ¿Va? Entonces, orienta este contenido a tu cliente. ¿De acuerdo? Algunas otras cuestiones para poder vender más, pues, los certificados de seguridad, SSL. Ya saben, es el candadito verde en sus navegadores. Brinda cierta seguridad y confiabilidad al cliente. Bien, gestión de stocks. Si ustedes tienen los productos en stock, sepan qué tanto tienen y qué tanto pueden vender. ¿Va? Generen integración con otros sistemas, como sistemas contables, con sus proveedores, productos, etc. ¿Va? Esto no les va a ayudar directamente a vender más, pero sí les va a ayudar a mejorar su operación en el día a día. También, hagan un, dense cuenta que el proceso de registro en realidad es un freno a la hora de hacer una compra. Entonces, permítele a tus clientes que compren sin registrarte. No somos los gigantes de Amazon o de Mercado Libre como para poder, este, tener todo el control. Digo, creo que como usuarios de Amazon o de Mercado Libre, pues, primero tenemos una cuenta en Amazon y Mercado Libre y después nos generan nuestra CURP. Pero, pues, eso no sucede así con todos los sitios de Internet. Entonces, dales chance de que te compren sin que se registren. Mira, con que te compren y te paguen, ya le hiciste. ¿Va? También la otra situación es el One Step Checkout. Significa que de forma rápida generas como un acceso directo para que tu cliente te compre en automático. O que te compren con un solo clic. ¿Va? Por ahí un ejemplo claro es Mercado Libre. En Mercado Libre ya ven que tienes el botoncito de agregar a tu carrito y seguir comprando o comprar ahora. Entonces, con este botoncito de comprar ahora, reduces el proceso de venta. Al reducir el proceso de venta, reduces la probabilidad de que tu cliente se te vaya. Ahora, es importante también tener una herramienta para calcular las analíticas. Para que tú sepas cuántos usuarios están comprando a partir de cuántos usuarios entraron a tu página inicialmente. Todo esto lo puedes lograr a través de Google Analytics. Ustedes pueden instalar de forma gratuita un complemento de Google Analytics para que vean cuántos clientes están entrando a tu página inicialmente. Y en el proceso de compra, cuántos clientes estás perdiendo para que al final sepas tu tasa de, tu porcentaje de ventas, tu tasa de conversión. Ahora, pues ya se contratan los servicios ya pagados de Google Analytics y contratan a una persona más especializada en el área de informática. Pueden medir incluso el comportamiento del cliente. Una vez que entra a tu página, ¿qué es lo primero que hace? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué ve? Y con base en este comportamiento del cliente, tú puedes mejorar tu página. Vas a obtener un embudo de conversión. Este embudo de conversión lo que hace es mostrarte, así como un embudo que se va reduciendo hacia abajo. Digamos que en la parte superior está cuántos clientes están entrando. Conforme vas bajando en el embudo, pues vas viendo cuántos se van perdiendo en el proceso de compra. Y al final llegas a la punta del embudo donde tú ves cuántos te compraron. Entonces, aquí hay un ejemplo de embudo. Por ejemplo, ya llegando a la página, aquí hay 3,500 personas que están viendo el carrito. De ahí, al loguearse en la herramienta, solo pasan 1,000 personas. Estoy perdiendo 2,000 en el camino. ¿Va? Después de estos, ¿cuántos generan la orden de compra? De los 1,000 que entraron, ahora me están generando 500 órdenes de compra. Y ya de esas 500 órdenes de compra, estoy vendiendo o cobrando 300. Entonces, si se dan cuenta, en los primeros pasos de la venta es en donde hay mayor pérdida de clientes. Ya cuando un cliente entra y te está poniendo el domicilio y te está poniendo las formas de pago, difícilmente lo vas a perder. Pero las pérdidas que tienes anteriormente, pues son muy altas. ¿Va? ¿Cómo puedes ayudarte? Igual, este, pues teniendo un buen motor de búsqueda, en caso de que vendas varios productos. Esa es una de las principales características. También, si dentro de la página de tu producto generas un motor de recomendaciones y un motor de venta cruzada, va a estar genial, vas a generar más ventas sobre tus productos. Entonces, recuerden, venta cruzada, productos que complementan. Venta recomendada, productos similares al que estoy vendiendo. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo está claro. Claro y bien fácil, ¿no? En caso de vender un producto, ¿cómo se podría hacer una cuenta cruzada o cómo podemos ofrecer varios productos? Depende de cuál sea tu producto, Iván. Depende mucho porque si literales son un solo producto, pues no puedes hacer venta cruzada porque ¿qué más les vendes? O sea, se aplica como, bueno, tienes ciertos, bueno, varios productos. Ajá. Pero, por ejemplo, para los que venden los cubiertos, pues sí, 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 te voy a mostrar en la página de producto de la cuchara, te puedo mostrar como venta cruzada el complemento, que es el tenedor y el cuchillo. Bueno, como ventas recomendadas, pues cuando yo te vendo una cuchara, te puedo mostrar el paquete de 10 cucharas, por ejemplo. O de 100 cucharas. O el paquete que incluye los tres, este, los tres accesorios. ¿Va? Entonces, sí, efectivamente, o sea, si literalmente estás vendiendo un solo producto, pues generarle ventas cruzadas o ventas recomendadas, solo que muestres productos de otros sitios. ¿Va? Ah, ya, gracias. Es que, bueno, yo hubiera entendido que precisamente se utilizaban otros, pero solo es de tu tienda, ¿no? Sí, vamos, puedes mostrar si quieres productos de otras tiendas, pero pues no tendría caso, porque en realidad lo que tú estarías haciendo es hacerle publicidad a esas otras tiendas. O hacer que tu cliente se vaya de tu tienda a esas otras tiendas. El objetivo, más bien, pues es que el cliente siga comprándote más, o que el volumen de su compra aumente, pero dentro de tu misma tienda. ¿Va? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra situación, chicos? No, profe. Ok. Entonces, bueno, estas son estrategias para aumentar ventas. Por otro lado, tienen marketing digital. El objetivo de hacer marketing digital es generar o aumentar las fuentes de tráfico. Es decir, que más personas entren a tu página. Las principales fuentes de tráfico que actualmente tenemos, pues son posicionamiento orgánico, a través de anuncios publicitarios pagados, a través del envío de e-mails, a través del uso de redes sociales y tráfico directo. El tráfico directo es cuando el usuario ya conoce tu sitio y, en realidad, pues ya puede teclear la URL en su navegador y entrar directamente a tu página. ¿Va? Entonces, aquí para incrementar el tráfico, ustedes tenían su sitio. Y si recuerdan, teníamos el... Ah, ya no busca. Teníamos métricas, estadísticas. Entonces, vamos a ver cómo va alguno de los sitios. Creo que en alguna ocasión obtuvimos estadísticas acerca de Alfie. No recuerdo si de cómo cubiertos vimos estadísticas. Me parece que sí, profe. Ok. Corporis ya no, ¿verdad? Entonces, vamos a checar Corporis. ¿Cómo va ahorita en noviembre? Entonces, sobre Corporis. Del 6 al 15 de noviembre han tenido 16 visitantes. Que han generado 31 visitas y han permitido la visualización de 1,700 páginas. En sus estadísticas así básicas, digo, con Google AdWords obtienen más detalles. Pero aquí en sus estadísticas básicas, por ejemplo, yo puedo ver que en octubre tuve 83 visitantes. En noviembre llevo 16. Generé 181 visitas en octubre. En noviembre llevo 31. Se visualizaron 3,500 páginas en octubre. Ahora se han visualizado en noviembre 1,700. Entonces, sin duda, yo necesito trabajar para que el tráfico en mi sitio aumente. Para que yo pueda encontrar nuevos clientes. Para que más personas entren a mi sitio. ¿De acuerdo? Y entonces, para eso me va a servir el marketing digital. Tenemos distintas estrategias. Podemos implementar estrategias de posicionamiento. Perdón, estrategias de marketing pagado. Como publicidad con Google AdWords. Recomendable el pago por clic. Es mucho más caro que el pago por mil. Pero recuerden que en el pago por mil tú muestras una imagen. Y por eso te cobran. ¿Va? Pero eso no garantiza que la persona que ve el anuncio entre a tu sitio. En cambio, cuando pagas por clic, solo pagas por aquellos que están efectivamente dando clic en el anuncio y entrando a tu sitio. Pueden hacer Google Shopping, Display, Remarketing, Posicionamiento Orgánico, Estrategias de Landing Segmentadas, Anuncios en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat. Pueden hacer marketing enviando emails. Pueden crear blogs también. Blogs en los que hablen acerca de su producto. Ya sea de cómo utilizarlo o de algunos otros elementos en torno a su producto. Estos blogs pueden ser tradicionales. Es decir, blogs escritos. O bien pueden ser video blogs. Ahora si yo me voy, por ejemplo, a la página de Google. Google, y quiero buscar, se me ocurre, no sé, regalos para niños. Regalos navideños para niños. Regalos navideños para niños. Ay, bueno, no. No se muestran todos los elementos que me gustaría ver. Juguetes, juguetes. Ok, aquí está. Entonces, aquí pueden ver distintos elementos para generar tráfico. Entonces, estos productos que se muestran al principio, en donde veo el precio, el producto y la foto. Son productos que han dado de alta en Google Shopping. Esto es Google Shopping. A veces se pone en la parte de arriba y otras veces se pone como una barra del lado derecho. Tienen anuncios pagados. Esto es Google AdWords. Va, todos los que dicen anuncio, es Google AdWords. Y después llegan con el posicionamiento orgánico. Sin pagar, están logrando posicionarse. Entonces, estas tres herramientas, pues, pueden verlas bien claras en un buscador de Google. Va. ¿Cómo pueden incrementar sus tasas de conversión? Una vez que ya entro al sitio, recuerda, de antemano, tu tasa de conversión es del 1%. Cuando ya tienes cierta estabilidad y cierto tiempo, ¿cómo puedes mejorarla? Bueno, genera un catálogo ordenado, buscadores predictivos. Métele métodos de pago adecuados a tu producto, métodos de envío con diferentes opciones. Hazle marketing digital. Checa la velocidad de carga de tu página web. Genera fichas de producto atractivas. Las fotos, de preferencia, pues, que sean propias y con detalles. Fotos no tan pesadas para que se descarguen rápido en el dispositivo del usuario. Si es posible, genera un chat en línea. Diseños responsive. Un diseño responsive es un diseño web que permite que tu página se vea bonita tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. ¿Va? Ahora, cuando vayas a modificar tu página o cuando le vayas a dedicar cierto uso de recursos a tu tienda en línea, hazlo utilizando la regla de Pareto. El 20% de tu recurso, utilízalo en la plataforma. Y el 80% utilízalo para hacer marketing online y offline. Como posicionamiento orgánico, pago de campañas, generar tus blogs o videoblogs, etc. El recurso no necesariamente tiene que ser económico. También puede ser en tiempo. Que diga, ¿sabes qué? La próxima semana voy a dedicar 10 horas a mejorar mi tienda. Entonces, 20% de esas 10 horas méteselos a la plataforma. Y el 80%, o sea, 8 horas, dedícáselos a generar posicionamiento orgánico, por ejemplo. O a escribir o a crear un video para un blog. ¿Va? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Entonces, en cuestiones de publicidad, ¿qué consideran ustedes que sea más conveniente? ¿Un pago por clic en AdWords? Es decir, anuncios de Google. ¿O anuncios en Facebook, Twitter o Instagram? ¿Anuncios en redes? ¿Anuncios en redes? ¿Por qué, Jimena? ¿Qué hará? Pues, porque siento que... Está bien, profe. Siento que la gente, o al menos yo, no le hago mucho caso o nada de caso a la publicidad de Google, por ejemplo, al entrar a una página. O así, no, siento que he visto más movimiento cuando las personas ponen sus páginas o sus negocios, emprendimientos, lo que sea, en redes sociales. Ya sea porque, no sé, hay gente que te apoya y, pues, cualquier cosa cuentan, ¿no? Desde que compartan un post o desde que una historia o lo que sea, siento que es un contacto más directo que nada más poner un anuncio ahí en Google. Yo creo. Ok. ¿Alguien más, chicos? Yo creo que también depende de qué producto vendas, ¿no? ¿A qué público te vas a dirigir? Porque, no sé, algunas personas, y quiero pensar que, no sé, tal vez los más adultos, bueno, las personas más grandes, buscan cosas en Google que en Facebook o cosas así. Nosotros, pues, porque ya, o sea, sí, yo creo que desde su edad a más atrás, ya sabe que en redes sociales puede encontrar ciertos productos. Pero, no sé, por ejemplo, mi abuelita es más fácil que busque, que quiere unas cucharas en Internet que en Facebook. Entonces, a eso me refiero. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? No. Ok. Hay una diferencia bien radical entre los anuncios que tú vas a ver para posicionarte en Google y los anuncios que tú vas a ver en Facebook. Si bien los anuncios en Facebook también puedes direccionarlos hacia cierto público, es decir, puedes meter personas que tengan interés en ciertas cosas, o bien que pertenezcan a cierta zona geográfica, que tengan cierta edad, no sé, diferentes indicadores demográficos o psicográficos. También es cierto que cuando tú te metes a tus redes sociales, tú no estás buscando nada, más que entretenimiento, básicamente. ¿No? En cambio, cuando tú entras a Google, tú estás buscando algo, sin lugar a dudas. Digo, no por nada Google es un buscador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con un anuncio en Facebook, tú tienes que buscar al cliente y tú tienes que convencer al cliente de que te compra o de que necesita cierto producto. En cambio, con Google, el cliente cuando entra es porque ya está buscando algo. Mientras que con Facebook tú tienes que buscar al cliente, con Google tú tienes que dejarte encontrar por el cliente que ya te necesita. El cliente que ya tiene cierta necesidad. Esa es una de las diferencias principales. Con Google tú no tienes que convencer a nadie de que compre algo. Esa persona ya sabe que va a comprar algo. Nada más tienes que convencerlos de que eres la mejor opción para hacerlo. En cambio, con los anuncios de Facebook, tú tienes que convencerlo de que necesita algo. ¿Sí me explico? Digo, finalmente ustedes pueden manejar los dos tipos de estrategias. O manejar aquel que se les haga más sencillo. O más que más sencillo, más redituable. Pero sí es importante que conozcan esta diferencia entre tener que convencer y simplemente dejarse encontrar. O sea, ¿en redes sociales es como más bien para darte a conocer? O sea, es como que, hey, aquí estoy, existo. Ajá. Búscame. Sí. Sí, 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 de hecho. Ok. ¿Va? Muy bien, chicos. Pues entonces, el día de hoy le dejamos hasta aquí. Y yo lo...